Actualidad, Actualidad, Rocky Negra La semana se trabajó muy bien, gracias a Dios Más que conseguimos los 3 puntos en casa y venimos a buscar los 3 puntos de visitante Que es lo que nos va a acercar al objetivo Si, de poco a poco se va acoplando el equipo, vamos entendiendo lo que quiere el profesor Francesco Y gracias a Dios pues con ese funcionamiento llegaron los goles también Importante que mantenimos el arco en cero y eso va sumando Primero el orden, mantener el cien, mantener el orden Seguir manteniendo el buen funcionamiento del equipo Y como usted dice, tratar de asistir a la rentería que es nuestro goleador Y también nosotros llegar de atrás que hay varios jugadores que en el medio campo que tienen gol Y eso también ayuda Si esté buena o esté mala la cancha, es importante que nosotros mantengamos buen ritmo de juego Y buscar los 3 puntos que es lo que nos acerque al objetivo que estamos buscando Actualidad, Actualidad, Rocky Negra Actualidad, 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 Act